Dígale, tú tienes la culpa Y yo tengo la culpa De que no baje la bendición Entonces cuando ustedes escuchen que yo diga que se mueva, que se mueva Usted va a remenear que le queda a su lado Amén Tú tienes la culpa Yo tengo la culpa De que no baje la bendición Tú tienes la culpa Yo tengo la culpa De que no baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle Vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle Vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Tú tienes la culpa Yo tengo la culpa De que no baje la bendición Tú tienes la culpa Yo tengo la culpa De que no baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle Vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle Vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Que se mueva, menel, que le quede a su lado Ok, ok, vamos a ver Cuando yo diga que se mueva, que se mueva Usted va a penear ese hermano que le quede a su lado Que se mueva, que se mueva, que se mueva 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 Dentro de tu corazón Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Y quién es el que vive? Vamos con la palma arriba Y tú sabes quiénes somos Divina unción Y de aquí pa'l cielo, Paulino Pero con Jesucristo Cae, cae, cae Déjalo caer El Espíritu de Dios Que quiere caer aquí Cae, cae, cae Déjalo caer El Espíritu de Dios Que quiere caer aquí Es la obra del Señor Nadie la podrá parar Ese diablo mentiroso Fuera, se tiene que ir Es la obra del Señor Nadie la podrá parar Ese diablo mentiroso Fuera, se tiene que ir 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 Mi hermano esta noche ¿Quién dice amén? Amén ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Y a mamá María ¿Y por qué? Dígale que sí en esta noche Señor Abra su corazón Si viniste a este lugar A buscar tu bendición Si vendiste a este lugar A buscar tu bendición Tú tienes que abrir Tu corazón Tú tienes que abrir Tu corazón Si abre tu corazón Te llevará la bendición Si abre tu corazón Te llevará la bendición Con el maestro Con el maestro de Galilea Con el maestro De Galilea El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Ay, déjalo que te toque Ay, déjalo que te toque Ay, déjalo que te toque Que te toque Que te toque Ay, déjalo que te toque Ay, déjalo que te toque Ay, déjalo que te toque Que te toque Que te toque Y a su nombre, Gloria ¿Y a quién fue coronada? María ¿Y por qué? Porque dijo que sí Sé llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Yo quiero morar contigo por toda una vida entera Sé llame Señor con el sello de tu nombre Sé llame Señor con el sello de tu nombre Sé llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Yo quiero morar contigo por toda una vida entera Sé llame Señor con el sello de tu nombre Sé llame Señor con el sello de tu nombre Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el amor que mi Dios me da Yo siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Toca a tu hermano a ver si tú lo sientes Toca a tu hermano a ver si tú lo sientes Porque hace rato que yo lo siento fuerte Porque hace rato que yo lo siento fuerte Ay Sancho Alaba a lo que está vivo Aplaudale a él que es presencia de Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí ¿Y cuando pasa todo se transforma? Y cuando pasa todo se transforma Se va la tristeza Y cuando pasa todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Hay que volver a nacer de nuevo Para heredar el reino de los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos cantando que la victoria es tuya Gloria a Dios Aleluya Vamos cantando que la victoria es tuya Ay, pelean del traco Con el ángel de llave Pelean del traco Con el ángel de llave Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Y en la lucha le decía Si no me bendices, no te vas 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 Ay, si no me bendices, no te vas Si no me bendices, no te vas Si no me bendices, no te vas Y si no me bendices, mi hermano No te vas Música O que ponte de frente al hermano que te queda a tu lado No importa si es chiquito, si es grande, si es feo, si es lindo Y dígale, hermano del alma, sonríe que Dios te ama Hermano del alma, sonríe que Dios te ama Hermano, querido, sonríe que Dios te ama Hermano, querido, sonríe que Dios está vivo Está vivo, está vivo, está vivo y lleno de poder Está vivo, está vivo, está vivo y lleno de poder Quien vive, Cristo, a su nombre, Gloria Quien vive, Cristo, a su nombre, Gloria Porque dijo que sí a María, honra Porque dijo que sí, ¿por qué? Porque dijo que sí, ¿por qué? Quien vive, Cristo, a su nombre, Gloria Quien vive, Cristo, a su nombre, Gloria A María, honra Porque dijo que sí, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Y como tú le vas a decir en esta noche Que sí Vamos con la mano arriba, arriba Pa, 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 pa Ya estaba triste, ya estaba olvidado Ya estaba triste, ya estaba olvidado Pero Jesucristo me ha dado su fuerza Pero Jesucristo me ha dado su fuerza Recibí la fuerza, recibí la fuerza Recibí la fuerza, recibí la fuerza Recibí la fuerza, recibí la fuerza, recibí la fuerza Ya estaba solo, desamparado, ya estaba solo, desamparado Pero Jesucristo me ha dado su fuerza, pero Jesucristo me ha dado su fuerza ¿Cómo que dice? Recibí la fuerza, recibí la fuerza, recibí la fuerza Recibí la fuerza, recibí la fuerza, recibí la fuerza, recibí la fuerza Un grito de júbilo El que no está en Cristo, no está en nada Que no está en Cristo, el que no está en Cristo Y el que no está en Cristo, no está en nada Que no se apunte, que no va No está en Cristo, no está en Cristo Y el que no está en Cristo, el que no está en Cristo Nos vemos en el Salvador de Dios, en el saldo 145 Gracias.